Música Soy Miguel y soy guitarrista del grupo segoviano de heavy metal Andromeda un grupo que surgió hace un par de años con una formación inicial de tres miembros pero que poco a poco pues ha ido evolucionando hasta adquirir la formación actual actualmente somos cinco, dos guitarristas, un bajista un batería y una cantante Irene desde aquí un saludo a todos ellos Bueno más que un disco debería decir que es una especie de primera demo nosotros lo llamamos un EP son seis canciones las seis primeras que compusimos y pues la idea de sacar este disco así sin pasar por estudio porque es grabado por nosotros totalmente pues fue un poco darnos a conocer que la gente pudiese escuchar nuestras canciones fuera de los conciertos el disco salió hace tres meses o así pero hasta ahora no hemos tenido la oportunidad de presentarlo y este sábado junto con Eresia de Ciudad Real y TNB de Valladolid otros dos grupos también de heavy pues vamos a darlo a conocer Nuestras canciones son por lo menos de momento todas en castellano que es el idioma nuestro materno con el que más cómodo nos sentimos para expresar lo que queremos expresar nuestras canciones pero en los conciertos también solemos tocar versiones de grupos extranjeros en inglés pues bueno la verdad es que la temática es bastante variada en general nos gusta un poco mandar mensajes de un poco de denuncia de inconformismo de levantarnos creo que los fans de estos estilos son bastante fieles en general y realmente la música para ellos es muy importante yo creo que otros tipos de música más comercial sin querer faltar al respeto pero creo que muchas veces van por modas y cuando pasa la moda se olvida heavy metal aunque siempre ha sido minoritario yo creo que tiene una corriente de seguidores bastante fieles que hacen que perdure en el tiempo nada invitar a todo el mundo al concierto del día 21 que nosotros en los directos lo damos todo y bueno esperemos que vaya toda la gente que pueda y que lo disfrute